El mar la vida es más sabrosa El resto es mentira Esta vez reportaje al Perú está en Zorritos La capital de la provincia de Contralmirante Villar en Tumbes Y como siempre que venimos nos quedamos con nuestro viejo amigo León Millán En esta que es su casa, un hospedaje, su mar, sus cerros, sus tres puntas como él dice Quiero que conozcan este lugar para que vean cómo es que fue feliz Robinson Crusoe Y también Tom Hanks cuando fueron náufragos En este sitio a sólo 5 minutos del pueblo no hay cemento pero sí piedras y muchos troncos que trajo el mar y otros de bosque seco En nuestra base de operaciones no hay búngalos pero sí cabañas con crujientes pisos de madera No hay zonas restringidas, no hay etiqueta, hay libertad y un ambiente natural como el mar Lugares así son los que en serio te ofrecen la opción ecológica Donde el agua se recicla, donde la música la ponen los pájaros en las mañanas Y donde los caballos comparten el mismo campo que los huéspedes Música 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 Nosotros somos la alternativa verde de zorritos y departamento de tumbes Nuestras instalaciones son conservacionistas Nuestra arquitectura está integrada con el medio así como sus materiales utilizados Nuestra filosofía de conservación, reciclaje y nuestra forma de atención Aquí por ejemplo tú puedes observar 63 especies de pájaros diferentes desde las instalaciones del hotel Aves de las marinas y las de tierra Aquí tú puedes... es como una pequeña reserva Porque aparentemente se ha ido construyendo en muchos sitios y se van aislando aquí los animales Tenemos osos hormigueros, mon cautiverio que caminan por acá Tenemos huanchacos, culebras y otros animalitos que caminan por acá bastante Ahora tenemos sistema de televisión, sí tenemos wifi, internet Pero si les gusta mucho llegar a descomunicarse en que sea durante un rato Y las familias para los niños todavía más alegres Que consiguen que los niños se aparten un poquito de la rutina De la televisión, o sea que descansen un poquito de la maquinaria Yo le digo loco, un buen loco Aunque es un empresario a su manera Quien si no tendría hasta 24 perros peruanos alborotando cada rincón del hotel Lo lindo de esta zona además es que el mar está a solo unos metros de los cerros De los bosques Como un rancho solitario donde la persona más próxima a veces está a cientos de metros Bañarse en tres puntas a las 6 de la mañana o a las 11 de la noche A algunos les ha cambiado la vida La arena es suavecita, el clima es perfecto El mar es algo increíble Para mí el mar es algo especial Yo no conocía el mar hasta que vine aquí Y es una magia total el mar Es calientico, es increíble como puede ser de calientico El mar que en la noche hace más calor en el agua que afuera cuando sales Entonces te acaloras en el mar, sales y guau, fresquito Y vuelves a entrar y no hay bichos así en el mar De que tú puedas tener miedo de entrar al agua o algo así No, es súper tranquilo, es súper relajado En otras palabras, gente buena onda y sin Blackberry, bienvenidos Aquí van a gozar lo bueno de zorritos ¡Suscríbete al canal! Ahora cambio de ritmo No a todos les gusta el sosiego Vamos a recorrer el litoral de zorritos en estos areneros Vamos rumbo a la quebrada Bocapán Hay varias playas al sur En algunas aún hay terrenos en venta para quien se anime a tener su pegacito de dicha Hasta los ecuatorianos vienen a bañarse a estas playas Ni qué decir de los chilenos que llegan de mares más fríos Pasamos los pinos, punta picos y también algunos hoteles ¿Quieren ver? Ahí están los detalles que seguro algunos necesitan sí o sí Piscina, aire acondicionado y que te traten del señor Seguimos al sur y pasamos el muelle Acapulco Desde aquí vimos la casa de un suertudo Y en otra curva de la Panamericana finalmente llegamos al hotel de otro amigo En sitios así digo, para qué irse en verano de vacaciones a otro país Si acá está todo lo que queremos Zorritos y su mar Media vuelta, vamos a nuestra guarida Cuatro de la tarde de León, ya nos cansamos de tanta playa ¿Qué hacemos? Ah, nos vamos a enchanchar, no sé ¿A enchanchar dónde? Sí, ahí, a hervideros Unos bañitos bien ricos Ya, vamos Vamos ¿Tú nos llevas? Yo te llevo ¿Va a manejar? La primera vez que fui a donde ahora vamos, me divertí como loco A ver qué pasa ahora Hemos dejado la Panamericana y vamos con dirección este A los cerros, a media hora de Zorritos Aquí están los baños de barro de hervideros Son pozas de lodo para bañarse, relajarse y purificar la piel Así que quienes quieren belleza y mucha vida Tienen que, como dice León, enchancharse aquí En hervideros todos los gatos son pardos y también sus visitantes Uno debe salir de la poza y dejar que el barro se seque para que haga mejor su trabajo Y mientras tanto, aprovechamos para hacer correr a toda la tribu Si uno no se ríe cuando viaja y solo hace lo que le dice el día, mejor quédese en casa En Zorritos la gente está feliz porque ningún día se parece al otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!